Antes de los registros en la historia y antes de la Atlántida existe aún un mundo de luz pura donde tú eres el centro, una luz total y completa brillando en tu corazón. Esto es más grande de lo que hoy tu mente puede comprender. Tu mente está creada por una realidad física y recuerda solo algunas veces cómo existir dentro del campo de la causa y el efecto. La verdadera naturaleza desde antes de convertirte en un cuerpo físico es el que recuerdes que eres un ser de luz, eres un verdadero maestro, maestra con todo el poder de un dios en todo el resplandor de un ángel. Tu verdadera naturaleza es extraordinaria. Es momento de volver a este instante donde con tu creación y ligereza puedes flotar en el aire con tu cuerpo unido a tu gran espíritu de luz. ¿Qué es lo que verdaderamente eres? Eres amor, eres poder, eres brillo, sin identidad ni limitación física. Tu mundo es amor verdadero e ilimitado. Todos los seres a tu alrededor brillan como tú en colores del arco iris. Tal vez a la vista del ojo humano no lo puedas percibir, pero créeme, están, pues es la energía por la cual tú fuiste creado, fuiste creada, en la energía de luz, en la energía de amor y de paz. Es un tiempo para ver desde adentro, en una alta vibración, en un alto reconocimiento, en una alta misión que consiste en recrearte en ese estado de paz y armonía en ti mismo, en ti misma. Aquí se unen con el físico, un paraíso espiritual. Estás en un tiempo de sentirlo y admirarlo dentro y fuera de ti. Si comienzas de nuevo a observar cada lugar, cada planta, aves, cascadas, cielo, tierra, luna, sol, todo tiene, tiende a transmitir su luz, su vida. Tú puedes fundirte con ese ave, con esa planta, con el sol, con la luna, con el cielo, con el universo, pues todo es Dios. Todo eres tú mismo, tú misma, tu energía del alma se recargan con la luz del Espíritu Santo, que eres tú en esta más alta versión, creado, creada, en una vibración muy elevada. Solo el amor verdadero representa tu ser con el todo, tu maestro interior representa tu ser divino, con el dote de transformar y experimentar cualquier forma de existencia que puedas imaginar. Tú eres el co-creador, la co-creadora de tu propia realidad ahora. Esta es la realidad mágica de tu maestro interior, que te habla desde tus adentros en cada momento. Tu maestro interior vive dentro de tu cuerpo físico, dentro de tu mente, y observa la vida a través de tus memorias kármicas. Es importante volver a conectar con la libertad para la cual naciste, y el propósito por el cual fuiste creado, fuiste creada. Si te abres a reconocer a tu maestro interior, se abren destellos de luz y amor, liberando karmas de sufrimiento y enfermedades del pasado. Cada que conectas contigo, este destello de energía fluye a través de tu cuerpo y de tu conciencia, conduciéndote al verdadero despertar. Estos surgimientos de electricidad espiritual rompen las paredes del cuerpo y mente, y la luz del alma brilla a través de las sombras, limitaciones y sufrimientos del pasado. Si das paso a esta liberación, tal vez entre la mente y el apego, como si la delicada larva tratara de romper la dura piel del capullo, que la rodea, manteniéndola atrapada en sus adentros. Pero como todo tiene un proceso y una fluidez perfecta, un día el capullo se romperá, y la mariposa que representas tú en una forma de cuerpo físico. Este, unido a tu maestro interior, se revelará en el más dulce de los testimonios verdaderos, para dar parte y compartirse en ese amor y brillo incondicional, para retomar la parte del todo en este momento presente, que ahora eres tú. Es tiempo de que permitas que salga tu maestro interior, para que experimentes los regalos y poderes dentro de ti. Eres la generación de la luz, para poder girar al nuevo mundo, a otras almas como tú, a despertar y redescubrirse en la extraordinaria brillantez al alcance de todos. Tú eres el primero, la primera en traer a la realidad, el cielo aquí, a la tierra, para llenar de amor al mundo entero, para que las próximas generaciones disfruten del todo, como ahora tú ya lo estás haciendo. Tú ya rompiste la pared, ayuda a otros a romperla, y pasar la brecha de la ilusión para vivir una nueva y verdadera conciencia espiritual. Seamos gentiles con nosotros mismos y con todos los demás. No mires atrás, ve hacia adelante, unido a tu maestro interno. Habrá muchos que sigan dormidos, dormidas, realizando los mismos patrones del mundo terrenal ilusorio. Sé gentil y asiste con luz y compasión a todos, sin excepción, sin jalar, solo alumbrando el camino, y en esa conciencia, en constancia, sin distracción, con lucidez, y siendo un ejemplo de luz para el mundo. Sigue adelante, sigue en tu camino de luz.